¿Cono de vainilla o de chocolate? ¿Cuántas bolas te comes? ¿Una, dos o tres? ¿Una? Yo me como dos chocolate ¿Sereza con crema? Hola ¿Cómo estás? ¿Quieres que te coloque sombra en los ojos? No Diga que sí, diga que sí Sí, cierto ¿Qué color quieres que coloque en tus ojitos? Este, ay no, qué asco Voy a colocarte el que yo quiera Porque es mi paleta y yo hago lo que quiera, ¿vale? ¿Qué te parece mejor este de acá? A ver, cierra los ojos Un poquito más Por acá Toco, 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 toco Toco, 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 toco Ay, pues muy bien Ya te preparo el sushi Primero voy a desinfectarme las manos Toco, 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 toco Este es el tarot del ASMR Voy a sacar una carta para ti Brochas A veces intentas maquillar tu realidad Negando tus sentimientos Pero la realidad es que aún piensas en tu ex Ya conocías el tarot del ASMR Voy a sacar una carta para ti A ver Espuma La espuma nos advierte de que siempre debes protegerte Pero también de que debes darlo todo sin miedo Estos son los sonidos más relajantes de este video Esta noche Comenta si te relaja o no te relaja Que le he deandel ¿Qué tal? Si tu quieres ver si te déjiste de ver si te relaja ¿Qué tal? No te lo que te amo Claro que tú te doy ¿Qué tal? Pues ya es lo que te dejaron ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice ASMR? ¿Sin micrófono? ¿Qué? ¿Acaso me estás retando? Porque a mí me encantan los retos. ¡Vamos a saldo, nena! Esta es mi voz sin micrófono. Te pego, te pego, te pego. Te consiento, te consiento, te consiento, te cuido, te cuido, te cuido. Ven, ven, acércate. Te voy a contar un secreto. ¡Suscríbete al canal! ASMR, ¿eres hetero? ¡Ay, no, 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 por favor, no, no! Yo soy una persona normal, no soy hetero. Tengo amigos heteros, los respeto, pero no comparto esa ideología. Aparte que ser hetero es algo que va contra mis principios, pero ojo, quiero aclarar que no estoy en contra de ellos. Así que seguiré haciendo ASMR. ASMR. Espérate, voy a maquillarte. ¿Qué color te gusta? ¿Este? ¡Ay, no, qué color tan feo! Mejor te aplico este. ¿Este o este? ¿Este? ¡Ay, no, este! Bueno, este, no, este. ¿Quieres otro color? ¡Ay, no, mira! Yo soy buena persona, pero no tanto. Ve con Dios y la Virgen. Cuídate. ¿Sí, buenas? ¿Que si soy el doctor? ¡No! ¡Soy Dora la Exploradora! ¡Que no se rasque, por Dios! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Esta es la más grande, esta es la más grande! ¡Ey, ey, ey! ¡Maldita, maldita! ¡No te vas a escapar! Estoy oliendo por acá alguna. ¡Ey! ¡Acá hay otra, acá hay otra! ¿Para dónde vas, para dónde vas? Bueno, eso ha sido todo. Un gusto poderle atender. Cuando entre, yo digo uno, dos, tres, y gritamos sorpresa. Bueno, güey, quién se echa un pedo. Huele horrible. ¡Sorpresa! Ay, ya sé que no te gusta celebrar el cumpleaños, pero vale la pena siempre celebrar la vida. Espero te guste mucho. Mira, no le meta el dedo. Pasa el pastel, oiga. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! Pide un deseo. Acérquense todos. Voy a partir el pastel. Primero, el cumpleañero, ¿cierto? Ya les sirvo las caseosas, espérenme. Solo me voy a tomar un vinito, pero ¿por qué ustedes me obligan? Hola, ¿qué estás buscando? ¿La salida? Ay no, ¿por qué? ¿No encontraste algo que te gustara? No, 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 yo te voy a ayudar. ¿Qué estilo eres? ¿Cómo? ¿Estéril? Aesthetic. Ay, yo entendí que eras estéril. Bueno, también eres estéril. Ay, yo también, chócalas. Smile, que en inglés significa suscríbete al canal de Mol ASMR. A ver, dígame, yo te ayudo. Ah, bueno, si no las quiere comprar, entonces devuélvalas, ¿qué tal? Uy, me las manchó tras de lecho. Mira esto. Tiene la palabra Texas. Uy, tuturión, bella, bella. Oiga, usted se me hace como conocida, hola. Usted es la waka waka. Tú sabes que yo no soy chismoso. Lo que pasa es que a mí me gusta informarme, ¿cierto? ¿Cómo así que te engaño ese piqué? Ay, qué pelo tan hermoso. Usted que se aplica a Geracho O'Less o el tío Nacho. Mamita, sí, usted tiene que sacar un álbum musical bien potente, bien así, que lo haga uno llorar. Ahora sí, vamos a empezar a cortar. Solo a cortar las puntas, ¿te parece, Michaki? Porque tú tienes un pelo hermoso, ¿pa' qué arruinarlo? Sí, entonces voy a ponerlo. Como sea, ahora sí, ese piqué es un pelo hermoso, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. Sí, gracias.